Consejo Nacional de Educación Estimados docentes del Perú, el Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación quiere dirigirse el día de hoy a ustedes a partir de las circunstancias y los sucesos que han marcado mucho la educación educativa de las últimas semanas. Usualmente el Consejo tiene como responsabilidad dirigirse a la comunidad educativa y a la sociedad en general alrededor de los temas centrales de la educación peruana. En esta ocasión, aparte de hacer ese tipo de llamados y comunicados que hacemos en otras ocasiones, queremos establecer una relación más directa con ustedes por la centralidad que ha tenido el tema docente en los últimos días. Es importante, y es lo primero que el Consejo Nacional de Educación desea afirmar, entender que los docentes son el agente central del sistema educativo peruano, es responsabilidad de ellos la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas, que es el motivo por el cual tenemos un sistema educativo, motivo por el cual tenemos políticas educativas. Asimismo, también queremos afirmar que entendemos y sabemos y debemos reconocer y subrayar que existe un profundo malestar entre los docentes peruanos, que no es un malestar arbitrario, es un malestar legítimo, que deriva de un conjunto de factores que se han ido desarrollando en los últimos años. En ese marco creemos que es muy importante que la discusión nacional sobre los temas educativos le preste particular importancia al tema de los docentes. Sin embargo, estamos muy preocupados por la manera como ese diálogo se ha realizado en las últimas semanas porque entre distintos actores, medios, autoridades e incluso entre los docentes ha habido generalizaciones y afirmaciones que no debiéramos permitir si queremos construir una sociedad basada en el respeto, en la tolerancia, en el reconocimiento del valor del otro. Es muy importante eso como afirmación de principios democráticos y también por la necesidad de revalorar y recuperar el prestigio de la educación pública en el Perú. No hacerlo y permitir que esas cosas sigan sucediendo es algo que no ayuda a contribuir a una mejor educación pública en el país. Quiero señalar al final dos puntos que me parecen muy importantes de esta conversación que creo que este punto debe ser un punto de inicio y un diálogo más cercano entre los docentes y el Consejo Nacional de Educación. Lo primero es la necesidad de la democracia peruana de fortalecer sus instituciones. No solo las instituciones del Estado, sino también las instituciones civiles como por ejemplo el sindicato magisterial. Es importante que los maestros te cuenten con una organización gremial que canalice sus expectativas y sus opiniones, que afirme principios democráticos, cerrando el paso si es que los hubiera como en otras partes de la sociedad peruana pueden existir, sectores que no están interesados en la preservación de la democracia, y afirmando el derecho fundamental de las personas en la educación que requiere elevar el desempeño y el carácter profesional de lo que ustedes, maestros y nosotros en otros ámbitos del sistema educativo hacemos. Finalmente, quería compartir con ustedes que en el marco de la evaluación del Proyecto Educativo Nacional y la formulación de un nuevo Proyecto Educativo Nacional para los próximos años, un Proyecto Educativo Nacional que brinde el marco estratégico para el desarrollo de la política educativa en los próximos años, el Consejo va a abordar el tema del docente y el tema de la docencia como uno de los elementos centrales en ese trabajo. Porque creemos y estamos convencidos que el tema de la docencia y el tema de los docentes no es un tema que se pueda resolver abordando un asunto puntual por acá o un asunto puntual por allá, sino que requiere una política integral que eleve la docencia en el Perú, eleve su reconocimiento profesional, eleve su reconocimiento social, eleve su carácter profesional y que eso es un elemento central para recuperar y desarrollar la educación en nuestro país. Muchísimas gracias. Consejo Nacional de Educación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!